Hola amigos, bienvenidos a Cocina Real Free para los que no saben cocinar. Hoy vamos a preparar caldo de pollo con papa. Esta es una opción muy rica para el desayuno o cualquier hora del día. Necesitamos pechuga de pollo, cebolla cabezona blanca, ajos, que ya están aquí pelados y lavados. Si queremos podemos utilizar también perejil u otras hierbas. Lavamos la pechuga, le retiramos la piel y toda la grasa que tiene bajo ella. Vamos a retirar también el hueso y dejamos únicamente la carne. Queremos aportar sabor y proteína, pero no grasa. Colocamos en una olla agua fría. Siempre que hacemos caldos partimos de agua fría. Agregamos la pechuga, que quede cubierta por el agua, la cebolla, los ajos y las demás hierbas que ustedes quieran. Si quieren colocar algo más pueden colocar apio, perejil, zanahoria, cebolla, puerro. En este caso vamos a colocar un poquito de perejil. De perejil, encendemos el fuego. Cuando se empiece a calentar, se empezará a desprender esta espuma que tenemos que retirarla. Con ayuda de un plato con agua y una espumadera. Vamos retirando la espuma, enjuagamos en el agua del plato, quitamos el exceso de agua y llevamos nuevamente a la olla para seguir retirando toda la espuma que vaya apareciendo hasta que se completamente limpio el caldo. Estas espumas son impurezas. Después de 20 minutos de cocción, revisamos con un cuchillo la pechuga. Si el cuchillo entra fácilmente y no sale sangre, si sale líquido o sale totalmente transparente, ya está cocinada. Apagamos el fuego, retiramos la pechuga, la llevamos a un plato o a una vasija. La dejamos allí. Colamos el caldo para retirar lo que quedó de impurezas, los ajos y las demás verduras que le hayamos agregado. Dejamos reposar este caldo y volvemos a pasar a otra vasija, trasvasamos con cuidado a otra vasija. Lavamos las papas, les retiramos la cáscara, sobre la tabla de cortar, las cortamos en rodajas delgadas para que se cocinen rápido. Las llevamos a agua, las lavamos, colocamos el caldo nuevamente en la estufa. Cuando empiece a hervir, agregamos las papas, tapamos y dejamos cocinar. Más o menos se cocina entre 5 y 7 minutos por el corte delgado. Con un cuchillo probamos si ya están listas. Si el cuchillo entra fácilmente y atraviesa la papa es porque ya están cocinadas. Apagamos el fuego, desmechamos la pechuga de pollo ya cocinada de fría, es decir, la cortamos en hilachas. Servimos el caldo con la papa y colocamos encima la pechuga de pollo. Y está listo nuestro caldo para disfrutar en cualquier hora del día.